Buscar trabajo para una persona discapacitada no es fácil en nuestro país. Puerto Montt tampoco escapa a esta regla general y por eso los integrantes de la agrupación San Sebastián escucharon atentos la iniciativa aprobada por el Congreso y que resolvió aplicar la denominada discriminación positiva. Así entonces se establece la reserva del 1% de empleos para este grupo de la población en organismos del Estado y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios. Por una parte bien y por una parte más o menos, no es por la agrupación. Qué feo que hay que poner la ley a las empresas para que reciban personas con discapacidad para ser en el ámbito laboral y por una parte también positiva porque se supone que con este el 1% que va a salir en la ley va a haber gente que va a acceder a trabajo más digno y con contrato. Porque la gente de discapacidad sí es bien poca la que hay pero sin contratos. Pero es de carácter obligatorio, es decir, en el aparato del Estado se está elaborando un reglamento que tiene por objeto determinar la manera de proceder para estas contrataciones y en el mundo privado tienen que dar cuenta en enero de cada año de estar cumpliendo con esta obligación. Esta normativa también fija en 26 años la edad límite para suscribir contratos de aprendizaje con personas con discapacidad, asimilándola a la edad de término de la educación especial y no sin limitación como es en la actualidad. Mira, esta iniciativa tiene por objeto la inclusión de las personas con capacidades diferentes en el mundo laboral. Como les decía yo a los miembros de esta organización, lamentablemente en Chile cuando es la Teletón todos nos conmovemos con las historias que allí vemos, pero después pasa la Teletón y todo el esfuerzo que se hace por rehabilitar y por capacitar a personas para que puedan desarrollar algún tipo de trabajo queda en la nada porque ellos no son incluidos ni en la empresa privada ni tampoco en el Estado. Asimismo se termina con la discriminación salarial por medio de la derogación del artículo 16 de la ley 18.600 que permitía que las personas con discapacidad mental recibieran salarios menores al sueldo mínimo. En cuanto a la fiscalización se establece que será el servicio civil o cenadis los encargados de velar por el buen cumplimiento de la norma en tanto que en el ámbito privado será la inspección del trabajo y el servicio de impuestos internos. Eso es lo que estamos igual preocupados porque en la ley no salen las sanciones para las empresas grandes si ellos no cumplen con el 1% que se pretende mantener a las personas con discapacidad y trabajo al futuro. Según el Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile, más de 2.600.000 personas mayores de 18 años se encuentran en situación de discapacidad, de las cuales el 60% no tiene empleo. Gracias. 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 Gracias.